Gobierno Petro dice que déficit por subsidio a la gasolina ya se lo comió la reforma tributaria, por Sergio Rodríguez para Valora Analítica. El déficit que tiene Colombia por atender los subsidios para el precio de la gasolina le ha pesado significativamente a las cuentas del país e incluso afectado a la reforma tributaria, advirtió el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. De acuerdo con Bonilla, el peso de ese compromiso es tan grande que a cierre de año va a terminar en orden de los 20 billones, lo que tasó diciendo que ese déficit en Colombia ya se comió la reforma tributaria que se aprobó en 2022. Vale recordar que de acuerdo con datos y estimaciones del gobierno del presidente Petro, la reforma tributaria que se aprobó desde el año pasado iba a dejar un recaudo cercano a los 20 billones por año y hasta el 2026. El punto complejo está en que, a ojos del ministro Bonilla, la brecha de ese fondo de estabilización de precios de los combustibles está estimada cerrarse hasta el año 2025. ¿Qué pasó con los recursos de la reforma tributaria en Colombia? Todavía sí, el ministro Bonilla explicó que la presión sobre las arcas fiscales no va a ser una excusa para que Colombia no junta sus compromisos internacionales o con lo previsto en el marco de arreglo fiscal. En todo caso, dijo el ministro, la mayor presión sobre lo que debe trabajar Colombia en ese momento es justamente la de entender que acabar con el déficit es el mayor conflicto macroeconómico que tiene el país, por lo que se necesita de una hoja de ruta urgente que ayuda a mitigar cualquier riesgo, como el hecho de que se comprometan los recursos de la reforma tributaria. Mientras esto pasa, ha mencionado el gobierno del presidente Petro, el aumento en precio de la gasolina se va a sostener por otras tres alzas, cada una de 600 pesos, lo que llevará al valor promedio del galón a cerca de los 16 mil pesos. Después de esto, hacia febrero del año entrante se esperan los incrementos para la CPM, que según Bonilla tiene una brecha con el precio internacional del orden de los 8 mil pesos.